No quiero escucharme Que trae la mañana No quiero sentir, discutir ni pensar Lo que puedo cumplir Yo quiero estar libre Con mis pensamientos Y que otros se ocupen Del brillo del sol Por eso se andan Viviendo a un lado Mejor es que pienses Que afloques la valla Tanto trajina No inventes razones Para traicionarte Gozos de las cosas Que un día soñaste ver En un camino Que afloques la valla Va con cualquiera Tal vez Y no me quita A casa A que hora llegará Su querer Y ahora que estás Sede en el jardín No dejes quitar Que afloques la valla Que afloques la valla No te quita cambiar Explora la vida Disfruta toda Que tiene más cosas Que lo que me quiere Me quita Que lo que me quiere En un jardín En un jardín Nunca se me hace enamorado Pa' con cualquiera Tal vez En un jardín Y nunca se me hace enamorado Y ahora que estás Sede tranquilo No dejes que nadie Te paga tu oferta No te quita acabar Explora la vida Disfruta toda Que tiene más cosas Que lo que me quiere Me quita Explora la vida Disfruta Que tiene más cosas Que las que me quiere Me quita Me quita Ya, 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 ya. A ti ya, 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 ya. Vamos a hacer dos musicitas más de la muerte de la catedral Una de ellas se llama Señora Muerte, es una canción muy melódica no es una cosa tétrica Gracias